Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Vicenç Castellano, es un placer estar con vosotros. Una tarde más. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este seminario. Hoy lo que queremos es hacer un poco de énfasis sobre, entre todas las opciones que tenemos, oye, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más interesante? Uno puede operar en acciones, puede operar en futuros, puede operar en CFDs, puede operar en Forex, en opciones binarias, en warrants... Bueno, hay muchas opciones, hay muchas alternativas. Hoy nos gustaría centrarnos en algunos aspectos importantes que pueden ayudarte a tomar una mejor decisión. Veremos algunos elementos, algunas reflexiones que nos darán cierta información para poder decidir qué nos conviene más en función de quiénes somos nosotros. ¿De acuerdo? Es obvio que tenemos muchísimos vehículos financieros a nuestra disposición. Hace no tantos años, casi lo único que teníamos, pues era, al alcance de la gente de a pie, pues eran las acciones. Era casi, casi que el único vehículo financiero con el que alguien podía intentar invertir un poco. Pero la tecnología ha acercado mucho y cada vez lo hace más, otras opciones más complejas. Pues ahora mismo, desde la pantalla de nuestro ordenador portátil, en cualquier parte del mundo en la que tengamos acceso a Internet, podemos estar comprando y vendiendo contratos de futuros, que son productos financieros ya más sofisticados, compitiendo en tiempo real con los traders del pit. Luego, de alguna manera, todo este abanico de opciones que nos facilita la tecnología, deberíamos de saber cómo utilizarlo, dónde encaja. O nos quedamos con lo de toda la vida, o esto que nos ofrecen, o tiene alguna ventaja, y cómo sabe uno qué le conviene más. Y luego hay otras preguntas que uno se puede hacer también respecto de productos apalancados. Oye, ¿me conviene operar con acciones o debería de utilizar el apalancamiento porque me ofrece ventajas, o al contrario, me ofrece inconvenientes? ¿O debería de operar en productos que me son más conocidos, que me son más familiares, que están cotizando, por ejemplo, en la bolsa de mi país? ¿O debería de ir al extranjero o a otros mercados distintos del que me es más habitual para intentar encontrar alternativas que sean más favorables? Luego está el tema de los costes. ¿Cuánto me cuesta este tipo de operación? Haremos reflexiones, si os parece, pondremos a vuestro alcance algunas ideas para que las meditéis y podáis tomar vuestras propias decisiones en función de aquello que persigáis. ¿De acuerdo? Me gustaría compartir, así de entrada, una historia típica. Una historia típica que podría ser la de esta persona que tenemos en la pantalla. Que en un momento dado siente cierta curiosidad por los mercados financieros y lo que le es más familiar son las acciones. Y le resulta más familiar porque quizás en su entorno hay alguien que alguna vez ha comprado acciones. Incluso a lo mejor ha ganado dinero con esas acciones y puede ser su cuñado, puede ser un amigo o también puede haber escuchado por parte del director del banco que hay fondos de inversión en los que de alguna manera él podría participar. Así que hace sus primeros pinitos en el mundo de la inversión e intenta obtener unas rentabilidades y generalmente suele hacerlo a través de acciones o fondos de inversión. Entonces, en estos primeros intentos lo que hace es una estrategia puramente pasiva. Es decir, él probablemente desconoce realmente cómo funcionan los mercados financieros. Su máxima ambición es poder ganar algo más que lo que le daría el dinero en una opción más clásica como es ponerlo en una cuenta. Y compra sus primeras, pongamos que compra sus primeras acciones. Y ve que esto es relativamente fácil. Pues habla con el director del banco, él le dice lo que tiene que hacer y ya está. Es muy sencillo, relativamente sencillo. Es más sencillo incluso de lo que él pensaba que debía ser. Y después incluso igual le dan información como para que él pueda manejar su cartera de acciones desde su propio ordenador. El trabajo con el banco como intermediario, el banco hace de broker, y sin tener en cuenta o sin tener demasiado en cuenta los costes en comisiones de estas acciones, lo que hace es hacer sus primeros pintos. Y supongamos que la cosa le va bien. En un mercado alcista, casi que es muy fácil, es relativamente habitual que cualquier acción termine revalorizándose. O es relativamente habitual que suceda que cualquier acción termine revalorizándose. Y luego, independientemente del criterio que él haya utilizado para comprar acciones de un sector o de otro sector, más allá de sus elocuraciones y de sus supuestos análisis basados en la ignorancia, puede que esté ganando dinero. Y entonces ahí ya está, ahí ya ha mordido el anzuelo. Ha mordido el anzuelo porque se da cuenta de que realmente, tomando una decisión tan sencilla como comprar un subyacente, puede ganar dinero. Que no tiene que estar cambiando un tiempo haciendo algo con sus manos, como podría ser el que trabaja pues físicamente, ni dedicar muchas horas a realizar un tipo de servicio, a dar un tipo de servicio en una empresa, sino que con una decisión que él tome, si es una decisión adecuada, él ve que puede obtener una rentabilidad. Incluso es habitual que en estas primeras intervenciones, pues uno llegue a ganar bastante dinero, bastante más de lo que uno en una primera fase se podría imaginar. Así que, si tiene una primera operación ganadora, o una primera o una segunda o tercera operación ganadora, ahí ya está enganchado. Ahí el siguiente paso es, oye, aquí igual podríamos hacerlo un poco mejor, porque uno dice, oye, pues si en vez de haber puesto mis ahorros, en vez de haber puesto 5.000 euros, hubiese puesto 12.000, pues fíjate que ahora en vez de tener 7, pues igual tendría mucho más, ¿no? Y ahí empieza esta aventura de resultado dudoso, que es la actividad de los mercados financieros cuando uno no está preparado. ¿Por qué? Insisto, La premisa es que en un mercado alcista es relativamente sencillo que todo suba, pero, y cuando uno compra en la parte alta de un mercado alcista, ¿qué va a pasar? Lo que suele suceder cuando uno sabe lo que está haciendo es que, como dice Murphy, si algo puede ir mal, acabará yendo mal. Y son muchas las personas que, después de haber tenido unos primeros éxitos, unos primeros principios positivos, terminan invirtiendo más dinero con el mismo método que es la falta de método y se quedan enganchados. Y entonces, esas posiciones que él, en el pasado, pues tenía, que le estaban dando un potencial, una ganancia potencial, ahora le dan una pérdida, pero es una pérdida potencial y él se dice a sí mismo, bueno, hasta que no ejecute la venta de este subyacente de estas acciones, por ejemplo, no estaré perdiendo de verdad. Sí, invertí 5.000 euros y sí, ahora lo que dice que vale esa inversión son 2.000, pero hasta que no venda, realmente no habré perdido 3.000. Esto es lo que se dice. Y entonces pasa de ser un inversor que lo que quiere es realizar un beneficio en un periodo de tiempo más o menos corto a ser un inversor largoplacista. Y entonces aguanta posiciones perdedoras con la esperanza de que con el paso del tiempo recupere esa pérdida que en su mente se dice que está solamente sobre el papel. Claro que ahí no está computando el coste de oportunidad que sería tener este dinero que igual va a tener enterrado medio año o un año o tres años y que después va a sacar en el punto en el que entró no cuenta lo que ese dinero podría estar dándoles si estuviese trabajando para él en vez de estar hibernando. ¿De acuerdo? Esto suele ser muy habitual. Pero más allá de estos inicios también es muy típico que las personas viendo el potencial que tienen los mercados empiecen a acercarse a las posibilidades que ofrecen buscando información. quizás leen un par de libros quizás asisten a algún seminario y empiezan a ver que existen otros vehículos financieros que están a su disposición y que parecen también interesantes. Escuchan hablar de mercados apalancados escuchan hablar de Forex del mercado de divisas escuchan hablar de CFDs ¿de acuerdo? Escuchan hablar del mercado de futuros y quizás también dentro del mercado de acciones y lo que habían hecho que es lo más habitual es comprar acciones de empresas de su propio país por un tema de familiaridad suya y familiaridad por parte del director de la oficina que probablemente esté ahí detrás intentando asesorarle entre comillas igual pues también investiga acción inversiones en acciones pero de otros países de otros mercados en cualquier caso uno podría irse adentrando en este mundo y quedarse fascinado con muchas de las cosas atractivas que tienen los mercados financieros entre las entre las cuales destacar que uno puede conseguir rentabilizar su capital sin que esta rentabilidad tenga que ver con su esfuerzo ni con su tiempo uno puede tomar una decisión y si es la decisión adecuada puede rápidamente ganar mucho dinero claro también puede perder rápidamente mucho dinero de acuerdo esto es una espada de doble filo pero el caso el caso que nos ocupa es que tenemos a alguien que ya está interesado en este tipo de productos financieros y se pregunta qué le conviene más y entonces cómo responde esta pregunta cómo respondemos la pregunta qué nos conviene más nos conviene más acciones o nos conviene más invertir en warrants o nos conviene más invertir en futuros o nos conviene cómo respondemos a esta pregunta bien quizás pudiéramos hacer una cierta reflexión sobre qué son las acciones no vamos a entrar a fondo en las características de los distintos productos financieros porque esta información la encontraréis en Wikipedia la encontraréis en Internet pues es muy fácil que pongáis en el Google qué son las acciones y os darán un conjunto de definiciones que os servirá para haceros una idea pero para nosotros para el marco de esta pequeña charla haremos una reflexión y diremos que bueno las acciones suelen ser la opción de inversión o una de las opciones de inversión con las que la gente se inicia que les da la sensación de familiaridad al menos aquí en España desde donde os estoy hablando les da la sensación de familiaridad porque en la prensa local o en los medios de comunicación en la televisión por ejemplo suele haber una sección en la que se habla pues de la revalorización de tales acciones de tal entidad financiera la depreciación de tales acciones de tal empresa de la construcción y son nombres o de la telefonía y son nombres que a la gente le suena y uno tiene la sensación de seguridad porque asocia lo que está comprando a una empresa que conoce luego claro hay productos más sofisticados como los futuros productos que la persona media de la calle no entiende a priori no entiende si ahora coges y bajas a la calle donde sea que estés y hablas con las primeras tres personas con las que te cruces y le explicas le preguntas que te expliquen cómo funcionan los contratos de futuros pues te pueden dar respuestas muy variopintas y quizás poco ajustadas a la realidad los mercados de futuros no obstantes es un mercado apalancado lo que significa luego lo veremos lo que significa para nosotros apalancado es lo siguiente mercado apalancado es que con una pequeña inversión podemos obtener una rentabilidad interesante una rentabilidad bastante interesante ¿por qué? porque nosotros en un mercado apalancado estamos aprovechando de las características de este mercado y con un capital relativamente pequeño controlamos el resultado de todo un producto financiero que es mucho más grande es exactamente como dice el vocablo cómo utilizar una palanca obviamente la contrapartida del mercado apalancado es que si bien un movimiento pequeño a nuestro favor a favor de nuestra posición nos puede dar un resultado positivo grande un movimiento pequeño en contra de nuestra posición nos puede dar una pérdida grande luego una vez más es una espada de doble filo solo que en el caso de las acciones el efecto que tenemos en una ganancia es relativamente más pequeño porque la volatilidad suele ser menor además y en la pérdida probablemente también en un mercado apalancado esto es mucho más mucho más visible un pequeño movimiento a favor se transforma en un gran beneficio pero un pequeño movimiento en contra se transforma en una gran pérdida o se puede transformar en una gran pérdida esto ya de entrada nos hace tener presente nos debería de alertar respecto de que cuando uno está operando con acciones y cuando uno está operando con futuros o con CFDs o con Forex futuros CFDs y Forex son mercados apalancados pues en futuros CFDs y Forex uno tiene que ir con mucho cuidado porque si bien es cierto que puede acceder a una rentabilidad mayor por la volatilidad y por el apalancamiento un movimiento en contra también le va a afectar más luego un digamos desconocimiento sobre lo que se está haciendo en un mercado apalancado puede tener una consecuencia negativa muy muy grande no vamos a entretenernos en lo que son los detalles de los mercados de futuros esto también lo encontraréis fácilmente es información muy sencilla deciros que son mercados que tienen un sentido en su existencia y que de alguna manera hay muchas empresas que los utilizan como vehículos de cobertura de riesgos en sus propios modelos de negocio ¿de acuerdo? imaginaros por ejemplo que yo tengo pues soy un no sé propietario de un negocio o estoy en un sector en el que dependo de del petróleo pues para producir cierto cierto bien y entonces si en mi proceso productivo el petróleo es una materia prima importante que este precio fluctúe con el paso del tiempo me va a afectar es decir si dentro de tres meses resulta que el precio del petróleo es mucho más caro que a día de hoy mis costes de explotación se van a ver disparado con lo que mi margen va a ver disminuido entonces a mí me interesa de alguna manera poder asegurarme el precio de cotización de los productos que forman parte de mi proceso productivo dentro de unos parámetros que me permitan mantener los beneficios acotados entonces el mercado de futuro se origina para la cobertura de este tipo de riesgo asociado a la cotización en el futuro de un subyacente pero todo esto que parece muy complicado en realidad uno pues lo entiende y ve que ahí está el mercado tiene unas características están muy claramente estipuladas estas características en cada uno de los contratos pero desde el punto de vista del pequeño inversor que es a lo que a nosotros nos interesa pues poder reflexionar desde el punto de vista del pequeño inversor de repente el mercado de futuros le ofrece la oportunidad de poder participar de un vehículo financiero con la compra y venta de contratos de futuros que tiene un conjunto de características altamente interesantes mercados apalancados mercados transparentes mercados volátiles mercados muy variados abiertos 24 horas costes de inversión muy pequeños luego reflexionaremos haremos una comparación entre los distintos vehículos de inversión y ciertos aspectos que nos interesa tener en cuenta pero quedémonos con esta idea de toda la vida tenemos las acciones pero también hay otros productos que pueden ser interesantes entre los cuales los futuros ¿de acuerdo? y también los CFDs contratos por contratos por diferencias otro tipo de producto que nos da también un conjunto de características que puede ser interesante para el pequeño inversor uno podría estar en el sector del petróleo operando con un contrato de futuros y con esto de alguna manera hacer una estrategia de cobertura respecto de la cotización futura de este producto o también podría utilizar un contrato de CFD sobre el petróleo y qué ventajas qué inconvenientes qué características distintas tiene lo comentaremos para que veáis cómo podría esto encajar si acaso en vuestra propia realidad y otro vehículo de inversión estrella otro vehículo de inversión importante es el mercado de divisas el forex el foreign exchange market el mercado de divisas que es cada vez pues más popular es un mercado gigante es un mercado muy muy grande y ofrece ciertas características que también pueden ser muy muy interesantes de conocer como alternativas a la inversión clásica de toda la vida ¿de acuerdo? esto es lo lo principal ahora bien para poder elegir qué nos interesa más uno debería de responder primero esta pregunta ¿para qué invierto? es decir es muy difícil que tú elijas cuál es el mejor producto financiero si no entiendes que mejor es una comparación mejor que qué mejor para qué luego la pregunta que debes de hacerte para poder saber qué te conviene más es esta ¿para qué inviertes? ¿qué buscas invirtiendo? si te atraen los mercados financieros te atraen por qué motivo qué es lo que persigues invirtiendo ¿de acuerdo? qué es lo que persigues invirtiendo y uno podría sorprenderse de que le hiciésemos esta pregunta porque para él puede ser muy claro oye pues yo lo que quiero es ganar dinero pero ojo que podría ser que te gustasen los mercados financieros por otros motivos menos crematísticos y a lo mejor menos evidentes por ejemplo hay muchas personas que no están en este sector porque quieran ganar dinero estar en este sector porque les gusta poder estar operando con acciones o con productos financieros les gusta les da satisfacción por su mentalidad o por su trayectoria profesional poder complementar sus inversiones con este tipo de productos les gusta hay otras personas que están en este negocio en esta actividad por la adrenalina porque se quedan enganchados a nivel de las emociones a flor de piel cuando el mercado se mueve a su favor o cuando el mercado se mueve a su contra personas que no le temen al riesgo personas que a lo mejor pues tienen otros hobbies peligrosos como puede ser la escalada libre ¿sí? entonces igual les atrae de estos mercados no el ganar dinero por ejemplo otra otra cosa que podría atraerte de estos mercados es el puzzle que supone en cuanto a la capacidad de tener que sintetizar múltiples variables este tipo de inversión si eres una persona que te gusta solucionar problemas en los mercados te presentan un escenario en el que puedes entretenerte mucho porque tienes muchísimas variables que pueden estar correlacionando o no entre sí otra cosa que podría atraerte de las inversiones por ejemplo pudiera ser que tuvieses un pasado en el sector o un presente en el sector de la tecnología de la programación de la informática de la inteligencia artificial y que vieses en el sector de la inversión de los mercados financieros la oportunidad de poner a prueba tus talentos tus aficiones o tus hobbies creando cierto tipo de estrategia automatizada o semi automatizada y programarla en un software para que ella estuviese operando por ti es decir son muchos los factores que podrían llevarte a traerte al mundo de la inversión y es muy importante que tú descubras cuál es el tuyo porque no tiene no tiene nada que ver que a ti lo que te atraiga sea ganar un poco más que lo que te da el banco en una cuenta corriente que realmente lo que tú desees sea vivir del trading no tiene nada que ver que tú lo que busques sean emociones fuertes que te saldrá más barato que hagas puenting o que hagas parapente te saldrá más barato que no que hagas esto hay otras personas que lo que quieren es fardar lo que quieren es lucir delante de sus amistades delante de sus familiares poderles enseñar sus seis pantallas conectadas en tiempo real con los principales mercados del mundo bueno sean cual sean tus motivadores tienes que tenerlos presentes ¿de acuerdo? es importante ¿pero por qué? porque cuando elegimos sea el caso que nos ocupa o sea cualquier otro escenario en el que tengamos que hacer una elección es muy importante no caer en una trampa muy habitual deberíamos de supeditar los medios a los fines uno no debería de centrarse en el medio si invierto en acciones invertir en acciones es un medio si invierto en forex invertir en forex es un medio uno debería de tener presente cuál es el fin que persigue para qué estoy invirtiendo en primer lugar para ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo que pueda este es un fin si este es el fin hay un conjunto de vehículos que ya puedes descartar ¿vale? si en cambio el fin es entretenerme divertirme pasármelo bien dedicándole poco tiempo entonces el medio que puedes elegir es otro tienes otro conjunto de medios que te van a dar ese entretenimiento esa componente lúdica luego pregúntate muy bien para qué quieres invertir para qué te atrae este mercado y después elige en función de este para qué ¿de acuerdo? esto es muy importante y luego la siguiente pregunta a hacerte es ¿de dónde parto? ¿cuál es tu situación actual? ¿qué sabes? ¿qué tipos de conocimientos tienes? ¿tienes algún tipo de formación? ¿tienes algún tipo de experiencia previa? ¿qué tal tus habilidades? ¿eres una persona de naturaleza disciplinada por ejemplo? ¿y de dónde partes en cuanto por ejemplo a dedicación? ¿puedes dedicarle una hora a la semana? ¿o puedes dedicarle dos horas cada día? ¿o puedes dedicarle cinco horas cada día? ¿o puedes dedicarle una hora cada tres meses? la dedicación el tiempo que puedas dedicarle también influirá y mucho en el vehículo financiero que debas de elegir ¿de acuerdo? otra pregunta importante ¿de qué capital inicial estamos hablando? ¿desde qué punto te inicias? en cuanto al capital inicial no es lo mismo que tengas 500 euros para comenzar a invertir que que tengas 50.000 euros porque con 500 euros hay un conjunto de vehículos financieros que ya quedan descartados y en cambio con 50.000 euros tienes otro conjunto de alternativas a tu disposición así que tienes que preguntarte de dónde paras y de dónde para respecto del conocimiento porque fíjate que para poder hacer uso de cualquiera de estos vehículos de inversión necesitas un cierto tipo de conocimiento este tipo de conocimiento básicamente tiene que ver con las ventanas de oportunidad tiene que ver con que seas capaz de identificar qué debes de comprar dónde debes de comprometer tu capital el conocimiento respecto de cómo funcionan los mercados ¿de acuerdo? el conocimiento esto es muy importante porque mucha gente que está participando no tiene ni idea de lo que está haciendo simplemente se cree que es cuestión de que se mire por encima un poco el periódico de prensa económica y ya está y claro luego se extraña cuando se queda atrapado con todos sus ahorros y ha perdido pues en una semana el 30% de su capital inicial hay un conocimiento sobre cómo funcionan los mercados hay un conocimiento sobre los participantes de este mercado la gestión del riesgo cómo hay que preservar el capital qué herramientas tenemos para poder tomar decisiones hay un conjunto de conocimientos muy importantes que uno tiene que adquirir ¿vale? y luego independientemente del conocimiento que básicamente lo que hace es permitirte identificar oportunidades de inversión hay un conjunto de habilidades que complementa estos conocimientos porque invertir es una acción es un proceso no es una idea no es una elucubración es algo que uno hace cuando uno está invirtiendo está actuando pues hay un conjunto de habilidades asociadas al mundo de la inversión que uno tiene que adquirir la habilidad por ejemplo de ser sistemático de ser disciplinado de ser muy estricto respecto de la gestión del riesgo estas habilidades también hay que tenerlas claramente identificadas y desarrolladas ¿de acuerdo? también hemos dicho antes cuánto tiempo tienes disponible si tienes poco tiempo disponible tienes que buscar una estrategia un vehículo de inversión que se ajuste a este poco tiempo y fíjate que el abanico de opciones es tan grande que podrías operar si pudieras dedicar solamente una hora al mes si tú tienes una hora al mes para dedicarle a la operativa hay una combinación de elementos que puedes utilizar para la toma de posiciones obviamente en función de la dedicación vas a obtener un conjunto de opciones que te van a dar unos resultados u otros y si ya de entrada dices no, no es que yo resulta que tengo dos horas cada día o tengo tres horas cada día y además estoy muy motivado y me gustaría poder bien pues si tienes este tiempo disponible para dedicarte a esta actividad hay otro conjunto de acciones por ejemplo si tú quieres invertir porque tienes tres horas al día y después de prepararte adquirir los conocimientos y las habilidades te ves a ti mismo dedicando estas dos o tres horas al día puedes hacer un tipo de trading activo intradiario y lo puedes hacer perfectamente con futuros mercado apalancado que te puede te puede dar rentabilidades muy elevadas siempre que estés preparado tanto en conocimiento como con habilidades puedes hacer estrategias tipo scalping hay muchas opciones en cambio si dices no mira yo es que tengo una hora a la semana bien pues si tienes una hora a la semana puedes operar por ejemplo el mercado de forex en operaciones tipo swing trading o en el mercado de ccds en operaciones tipo swing trading o si tú tienes como dedicación una hora al mes puedes hacerte con una cartera de acciones que sea suficientemente interesante y que tú puedas ir adquiriendo bajo preceptos de análisis fundamental por ejemplo o bajo preceptos de análisis técnico en gráficos mayores y después tienes que preguntarte ¿cuál es mi capital inicial? ¿cuál es mi capital inicial? yo puedo dedicar 500 euros todos los meses si puedes dedicar puedes hacer aportaciones de 500 euros todos los meses puedes hacerte con una cartera por ejemplo de acciones que a medio largo plazo pueda ser interesante ¿de acuerdo? o tú dices no, no yo tengo 20.000 euros y puedo dedicar 20.000 euros bien pues si tienes 20.000 euros puedes adquirir el conocimiento y la habilidad como para poner a trabajar estos 20.000 euros pero lo que sería un equívoco sería intentar poner a trabajar ese dinero antes de que estés preparado tú por ahí entonces lo que vas a hacer van a ser dos cosas o bien lo pones en manos de terceros y entonces estás cruzando los dedos para que esos terceros defiendan tus intereses cosa que es de dudosa es poco recomendable o bien pudieras intentar poner a trabajar tú ese capital sin estar preparado con lo que el resultado puede ser terrible ¿de acuerdo? así que lo primero de todo es que uno tiene que saber lo que hace por esto partimos de que uno tiene que tener un conocimiento y unas habilidades esto es muy muy importante y después si uno se ha preparado se ha formado adquirido el conocimiento y las habilidades necesarias si está quizás en disposición de que ese dinero trabaje para él intensamente y si tiene que trabajar intensamente lo puede hacer en forex lo puede hacer en cfds lo puede hacer en acciones que son mercados apalancados que le dan un conjunto un abanico de alternativas muy interesantes ¿sí? bien veamos distintas opciones que tenemos en un cuadro así general para para comparar entre sí los distintos vehículos financieros respecto de los conocimientos que uno necesita las acciones las acciones nos permiten tener un conocimiento medio y con esto ya que sea suficiente pero tanto futuros como cfds como forex piden conocimientos avanzados conocimientos avanzados tenemos que saber y tenemos que saber bien no tiene sentido meterse en un mercado apalancado y no estar dispuesto a invertir primero en tu propia formación luego el primer paso que tienes que hacer si quieres convertirte en inversor y más en un mercado apalancado que es el que te puede dar una mayor rentabilidad es invertir en ti mismo en tu propia preparación porque si no sabes lo que haces lo que vas a hacer es acuérdate si algo puede ir mal irá mal entonces si no tienes conocimiento podría pasar que y es muy fácil que te estrellases ¿vale? en cuanto a las habilidades las acciones también nos permiten invertir con una habilidad básica con un conjunto de conceptos llevados a la práctica en forma de habilidades básicas pero tanto futuros como CFDs como Forex que son mercados apalancados exigen habilidades avanzadas en gestión de órdenes en gestión del riesgo en disciplina en sistematización reconocimiento de patrones todo esto tiene que estar muy perfilado en cuanto a dedicación uno podría invertir con acciones con una dedicación mínima hemos dicho antes que con que uno pueda dedicar una hora cada tres meses puede hacerse con una cartera interesante pero es que incluso uno podría invertir en ciertos tipos de alternativas en acciones con tomando una operación o tomando operaciones una mañana al año una mañana al año sería suficiente para invertir con según qué tipo de estrategia ¿de acuerdo? y después la dedicación si uno quiere invertir en futuros y si quiere invertir en futuros va a ser para operar en intradía por requerimientos de margen uno necesita una dedicación alta esto es que pueda dedicar como mínimo cuatro horas a la semana a su actividad que pueda dedicar como mínimo cuatro horas a la semana ¿sí? y cuatro horas a la semana hasta cuatro horas diarias si uno tiene capacidad para poder hacer esto ¿de acuerdo? es decir que ahí esto ya te perfila un conjunto de alternativas que están a tu alcance o no lo están porque no encajan con tu realidad en cambio tanto en CFDs como en Forex en donde podemos hacer estrategias de inversión en tipo swing trading es decir podríamos determinar puntos de entrada y aguantar posiciones durante varios días con una dedicación media podríamos ser capaces de hacer este tipo de de gestión con un par de horas a la semana podríamos hacer este tipo de gestión en Forex o en CFDs depende depende del tipo de gestión que fuésemos que fuésemos a hacer y después respecto del capital aquí tenemos que como punto de inicio como punto de rotura con acciones uno podría hacer unos primeros pinos con un capital mínimo uno puede ir y comprar una acción por un euro ¿de acuerdo? o sea que el punto de entrada puede ser muy pequeño en cambio en futuros uno tiene que tener un cierto capital inicial mínimo una cuenta mínima para empezar a operar en futuros tiene que estar alrededor de los 10.000 dólares si uno solamente tiene 1.000 dólares pues no se puede dedicar a operar en futuros con 1.000 dólares ¿vale? para operar en futuros para poder aprovechar todas las ventajas que los futuros nos ofrecen tenemos que partir de un capital inicial de alrededor de unos 10.000 dólares con CFDs y con Forex el capital inicial puede ser mínimo también los distintos tiempos de apalancamiento de estos productos nos ofrecen múltiples tipos de cuenta que permiten estar operando con 100 dólares obviamente no nos engañemos si uno está operando con 100 dólares la rentabilidad que puede obtener porcentualmente puede ser muy elevada imagínate una rentabilidad de un 2% diario pero claro si mi cuenta es de 100 dólares y yo consigo un 2% diario estoy ganando 2 dólares al día con lo que después de 10 días de trabajo intensos exitosos y con esta rentabilidad asombrosa he conseguido 20 dólares ¿vale? si uno está operando con una cuenta de 10.000 dólares y consigue una rentabilidad de un 2% diario y está obteniendo 200 dólares cada día esto ya le da un sentimiento distinto respecto de lo que está consiguiendo aunque porcentualmente la rentabilidad que consiga sea parecida es decir que una cosa es que uno pueda abrir una cuenta pequeña con un capital muy pequeño inicialmente y otra cosa es que en función del objetivo que persiga le valga la pena le merezca la pena abrir una empezar con una cuenta pequeña es decir si te quieres dedicar profesionalmente a la inversión pues tiene poco poco sentido que de verdad empieces con 200 dólares por ejemplo podría tener un cierto sentido práctico como parte de tu proceso de capacitación ¿vale? podría ser una fase dentro de tu proceso de entrenamiento de capacitación pero si realmente quieres revalorizar tu inversión y tú partes de una cuenta de 200 dólares y después de todos unos meses de trabajo consigues un 100% de revalorización pues has ganado 200 dólares es decir no has cambiado tu realidad ¿bien? esto en cuanto a una visión de conjunto comparemos rápidamente ventajas e inconvenientes de estos vehículos financieros ventajas de operar en acciones los conocimientos son medios o de partida con conocimientos medios ya te basta habilidades básicas dedicación poca capital inicial mínimo tiene la ventaja de que te resulta familiar porque los nombres de las empresas a las que estás asociando las acciones puede que te suenen y hay estrategias que son activas pero también hay estrategias que son pasivas tú podrías invertir en acciones con una estrategia pasiva y que la rentabilidad que obtengas fuese solamente en base al dividendo anual que las acciones podrían darte inconvenientes los costes son muy elevados generalmente si invertimos en acciones del país en el que estamos por ejemplo en España invertir en acciones de empresas españolas que cotizan en la bolsa aquí en España es muy caro muy caro caro o barato es un comparativo caro comparado con qué caro comparado con lo que me puede costar operar en futuros ¿de acuerdo? es muy difícil también apalancarme con acciones es muy difícil es un tipo de vehículo financiero que me da una volatilidad baja ¿qué es la volatilidad? lo que se mueve lo que fluctúa el precio puedo invertir mi dinero en acciones y que estén meses sin apenas moverse en cambio esto no suele suceder ni con el forex ni con los futuros por ejemplo y después es difícil operar a corto ¿operar a corto qué significa? las operaciones cortas son las operaciones en contra del mercado cuando el mercado cae un operador un inversor puede ponerse corto apostando entre comillas a esa depreciación del subyacente esto con acciones es más complejo los futuros son mercados transparentes como ventaja hay información que me está permitida acceder respecto de dónde cotiza qué precio quién ha participado cuántos contratos en cada minuto etc es un mercado apalancado luego con una pequeña cantidad de dinero puedo mover un gran capital los costes de transacción son muy pequeños son muy bajos la rentabilidad que puedo obtener la rentabilidad que puedo tener puede ser muy elevada pero ojo si estoy preparado si no sé lo que hago no me permiten fácilmente operaciones a corto puedo vender perfectamente con un botón igual que puedo comprar con un botón ningún tipo de dificultad ahí la volatilidad es muy elevada o puede ser muy elevada y tengo acceso al volumen tengo acceso a la información sobre el número de transacciones que se realizan el número de contratos que se casan por unidad de tiempo y esta información es muy interesante de tenerla personalmente nosotros formamos a nuestros alumnos en el mercado de futuros y ellos aprenden a utilizar este vehículo financiero como medio para conseguir rentabilizar rentabilizar sus ahorros su capital por las ventajas que nos da en cuanto a apalancamiento volatilidad transparencia acceso a la información etcétera ¿qué inconvenientes tiene? que necesitas conocimientos avanzados necesitas formarte ¿sí? y las habilidades también tienes que desarrollarlas tienes que ser tremendamente disciplinado si no estás dispuesto a aprender si no estás dispuesto a disciplinarte no te dediques al trading intradiario no puedes dedicarte al trading intradiario el peaje que tienes que pagar es en forma de conocimiento y entrenamiento para adquirir el tipo de competencias necesarias si no no te dediques porque es muy difícil y después tienes que estar dispuesto a invertir tiempo tienes que disponer de tiempo reclama una dedicación elevada y el capital inicial es un capital inicial medio alrededor de 10.000 dólares con los CFD la ventaja que tienes que la dedicación también puede ser media el capital el capital puede ser mínimo porque puedes tener una cuenta con CFDs con 100 dólares y también es un mercado apalancado pero lo que hemos dicho antes si uno empieza con 100 dólares y gana un 10% está ganando 10 dólares los inconvenientes es que igualmente los CFDs te piden conocimientos avanzados habilidades avanzadas y con los CFDs uno tiene un spread en contra aquí no vas a pagar comisión pero cuando uno entra al mercado no va a ser servido al precio que está viendo en la pantalla sino a un precio un poco peor tener el spread en contra significa que cuando acabo de entrar al mercado ya estoy perdiendo entonces esto generalmente es un handicap para muchas personas el Forex es un mercado brutal y es un mercado muy muy interesante tiene muchísimas ventajas capital inicial mínimo uno puede tener una cuenta con 100 dólares o con 1000 dólares y estar operando es un mercado apalancado es un mercado que igual que el de futuros te permite con una cantidad pequeña acceder o una revalorización interesante y permite y esto es muy interesante operaciones tipo swing trading es decir operaciones en donde vamos a buscar un recorrido del mercado grande un recorrido que puede sostenerse durante días un recorrido que puede ir de varias horas a varios días esto en el mercado de futuros es más complejo por los requisitos de margen pero uno puede utilizar tanto los CFDs como el Forex para este tipo de estrategia y una ventaja que tiene el Forex que no tiene los futuros es que con una misma cuenta uno puede estar comprado y vendido simultáneamente yo puedo comprar un contrato y simultáneamente vender no un contrato comprar una posición un par de monedas y simultáneamente vender ese par de monedas y tengo la propiedad de ambas posiciones y esto uno puede decir ¿esto para qué me sirve? bueno ahora a lo mejor no veas para qué te puede servir pero puede servirte para hacer este tipo de estrategia de gestión de tus posiciones de gestión del riesgo y después son mercados muy muy profundos el día de mañana si tú estás operando con un poder de compra muy elevado puedes perfectamente operar en los mercados de Forex sin que el precio se mueva en tu contra en cambio en otro tipo de productos como por ejemplo las acciones o como por ejemplo los futuros si tú operas con un número muy grande de contratos pues no tienes contrapartida con la misma exactitud que la tienes con el Forex ¿cuáles son los inconvenientes? conocimientos y habilidades avanzadas lo mismo que los CFDs tienes el spread en contra luego cuando empiezas ya estás perdiendo son mercados que no son transparentes no cotizan en un mercado central no cotizan en un mercado central con lo que no hay acceso a la información por ejemplo sobre el número de contratos el número de transacciones que se han realizado solamente hay acceso a información aproximada pero claro no precisa el mercado futuro sí nos da información exacta el mercado de Forex no con lo que por ejemplo no tengo información sobre el volumen si utilizo estrategias basadas en el volumen en el Forex debo de utilizar algún tipo de subterfugio para adaptarlas lo que hemos dicho y hagamos esas reflexiones lo que hemos dicho sobre el apalancamiento sinteticémoslo en lo siguiente ¿por qué me podría interesar a mí operar un mercado apalancado? porque con una cantidad de capital inicial relativamente pequeño que pueden ser 10.000 dólares que pueden ser 20.000 dólares puedo estar moviendo una cantidad muy grande de dinero con lo que una revalorización del subyacente en una parte muy pequeña a mí porcentualmente me supone una revalorización muy grande el subyacente se mueve un punto y yo he ganado un 10% ¿de acuerdo? en cambio en el caso de un mercado no apalancado como el caso de acciones claro yo invierto 1.000 dólares y si las acciones suben un poquito mi beneficio es un poquito el mercado de futuro si el subyacente aumenta un poquito de valor mi ganancia es muy grande pero si disminuye un poquito de valor mi pérdida también es grande luego hay que entender que tiene unas básicamente tiene esta gran ventaja te permite ganar mucho dinero siempre y cuando sepas lo que estás haciendo si no sabes lo que estás haciendo vas a perder y si vas a perder pierden acciones que te saldrá más barato ¿vale? pero si en cambio tú tienes el compromiso de formarte prepararte entrenarte disciplinarte para operar en el mercado intradiario o en estrategias activas de gestión activa entonces poder acceder a un mercado apalancado hombre es tremendamente interesante es tremendamente interesante pero claro para que puedas tener estas ventajas tienes que pagar el precio de formación que quiere decir aprender estudiar entrenarte dedicarle horas y después controlarte a ti mismo ser disciplinado los mercados financieros aunque estén a nuestro alcance y la tecnología y los avances tecnológicos nos faciliten la interacción con ellos no nos engañemos no están ahí para que nosotros ganemos dinero los mercados financieros no están para que ni tú ni yo vayamos a ellos a ganar dinero están para que los que generan que sea posible que existan esos mercados los market makers por ejemplo ganen dinero para que ganen dinero ellos no para que lo ganemos nosotros a nosotros nos ofrecen la oportunidad de ganarlo si somos más listos que la media de ahí que necesitemos este entrenamiento esta formación esta capacitación para tener el conocimiento suficiente para ir a un mercado que está en nuestra contra que está dispuesto para atraparnos y salir vencedores luego no seamos ilusos no pensemos que como me mandan información por email de que abra una cuenta con un broker de que tenga una cuenta con un forex que tal que no me piense yo que voy a abrir una cuenta voy a ir al mercado sin saber de qué va me voy a enfrentar a bancos me voy a enfrentar a aseguradoras me voy a enfrentar a fondos de inversión me voy a enfrentar a traders sindicatos me voy a enfrentar a traders profesionales y yo sin saber de qué va les voy a ganar pero esto es de ser absolutamente iluso no hay una oportunidad muy interesante para revalorizar tu capital y para ganar mucho dinero pero exige que te prepares que te entrenes que te formes que seas disciplinado y tienes que hacer las cosas bien hechas y no las vas a hacer de un día para otro requiere tiempo ¿vale? así que si te atrae la idea de prepararte para hacer una operativa activa en los mercados que sepas que puedes hacerlo pero que para poder hacerlo tienes que seguir un camino lo mismo que si a ti te apasiona el mundo de la cirugía y quieres poder abrir a alguien en canal y hacer una operación a corazón abierto puedes hacerlo pero no lo vas a hacer leyéndote un par de libros cogiendo un escarpelo y abriendo la abuela encima de la mesa de la cocina hay todo un proceso de conocimientos anatónicos fisiológicos anestésicos etcétera ¿de acuerdo? lo mismo del mercado no es distinto necesita una preparación si no estás preparado es una ilusión de tu mente el que vas a ir y vas a ganar dinero no vas a ir y vas a perder y la gran mayoría de personas se acerca sin preparación o con preparación insuficiente y acaban perdiendo y salen quemados ¿vale? quiero compartir un par de casos para que veamos cómo se ajustarían a estos casos estas opciones que estamos viendo tenemos el caso de Paco y Paco es una persona que lo que quiere como objetivo es superar lo que le da el banco él sabe que si tiene los ahorros puestos en una cuenta en el banco pues gana apenas un 2% o un 2,5% un 3% pero de ahí no pasa anual y entonces dice podría acercarme a los mercados financieros para conseguir unas rentabilidades que fuesen superiores y lo que le diríamos es Paco superiores que es para ti ¿con qué te contentarías? y dices un 5% anual un 8% anual muy bien pues mira si quieres conseguir una rentabilidad de un 8% al año hay un conjunto de estrategias de inversión que puedes aprender y que puedes desarrollar de forma más o menos pasiva en acciones apréndelas llévalas a la práctica y ahí lo tienes otro caso es el de Marta y es muy distinto porque Marta no quiere ganarle al banco no quiere ganar un poco de rentabilidad Marta Marta ha visto el potencial que tienen los mercados Marta ha visto que si empieza con una cuenta de 10.000 dólares y la va haciendo crecer dedicándole el mismo tiempo pero en vez de operar con un contrato en el mismo tiempo operar con dos contratos el resultado que puede obtener es el doble Marta se da cuenta de que este tipo de mercados le ofrece la oportunidad de dedicarse a algo que si bien es muy difícil de aprender y de dominar una vez uno lo domina y una vez uno lo aprende le da un conjunto brutal de opciones le da el poder controlar su tiempo poder controlar a qué dedica el tiempo poder obtener ingresos que no dependen de su esfuerzo porque el análisis que uno hace del mercado para encontrar una oportunidad de inversión es un trabajo mental y una vez dominamos los entresijos de la estructura del mercado no es nada que tenga que ver con un trabajo físico es un trabajo mental de análisis sobre patrones y parámetros que se repiten constantemente Marta se da cuenta de que si es capaz de formarse si se entrena si adquiere el conocimiento y las habilidades necesarias ahí puede tener una fuente de ingresos que paulatinamente incluso pueda llevarla a sustituir su actividad profesional actual algo que ella podría hacer manteniendo el trabajo que tiene y dedicándole cuatro horas a la semana primero para adquirir el conocimiento después para desarrollar la habilidad en simulado después para contrastar sus habilidades en tiempo real pero con una cuenta ficticia y después con la confianza suficiente empezar poco a poco a llevar esto a la práctica con su capital cuando está preparada hacer los primeros pinos y ver si poco a poco es capaz de ir haciendo crecer esa cuenta e irse apalancando hasta llevar al punto en el que pueda sustituir su trabajo por esta actividad entonces Marta tiene muchas opciones distintas aparte de la formación y del entrenamiento que necesita Marta puede elegir los CFDs el Forex o los futuros y ahí tiene que aprender un conjunto de elementos sobre el mercado sobre los mercados que son elementos que son comunes ¿cómo se mueven los mercados? ¿quiénes son los participantes de este mercado? ¿qué tiene que pasar para que el precio se mueva un poco hacia arriba un poco hacia abajo? ¿qué tiene que pasar para encontrar una ventana de oportunidad? ¿cómo debo de preservar mi capital? ¿cómo debo de tomar una posición y defenderla en contra de un movimiento contrario? es decir hay un conjunto de elementos que son comunes que Marta debe de aprender y después verá si elige los futuros que es un vehículo que le permite hacer un trading muy activo intradiario o elige una operativa en CFDs o en Forex para estrategias tipo swing trading ¿de acuerdo? luego la pregunta que nos deberíamos hacer ahora es si nos sirve para distintos tipos de vehículos financieros el mismo sistema o tengo que utilizar un sistema distinto si utilizo una inversión en CFDs o invierto en Forex o invierto en futuros y aquí el tema es que ¿qué significa sistema? sistema viene de sistematizar ¿qué es sistematizar? sistematizar quiere hacer tiene que ver con hacer de la misma forma algo tiene que ver con una forma de hacer sistematizar tiene que ver con la forma de hacer estas inversiones luego hay un conjunto de factores que son comunes estos factores comunes se dan en todos los mercados y luego hay otro conjunto de factores que son específicos de cada uno de estos productos financieros luego te vale el mismo sistema te vale el mismo sistema que es decir te vale la sistematización de tu trabajo en algunos aspectos comunes pero no en otros aspectos que requieren personalización factores comunes que tienes que aprender inviertas en lo que inviertas da igual tienes que saber cómo se mueve el precio qué tiene que pasar para que se mueva el precio tienes que saber cuáles son las limitantes de un mercado los participantes que forman este mercado tienes que saber cómo gestionar el riesgo lo importante de preservar tu capital tienes que saber cómo encontrar ventanas de oportunidad todo esto son factores comunes por ejemplo la manipulación que hacen los profesionales de la acción del precio en el mercado de forex en el mercado de cds en el mercado de futuros en el mercado de acciones hay profesionales los profesionales creen que el dinero que tienes tú en su cuenta es suyo y te lo van a ir a van a ir a que se lo des y entonces van a mover el mercado de una forma específica que te va a inducir a cometer errores a esto lo llamamos manipulación bien un factor común en cualquier mercado es que van a haber manipulaciones si tú aprendes cómo se manipula el precio aprenderás también cómo puedes aprovechar la manipulación para justamente hacer lo contrario de lo que los traders profesionales intentan y entonces en vez de que ellos se aprovechen de ti tú te vas a aprovechar de ellos pero claro para poder aprovecharte de ellos necesitas aprender cómo se manipula el precio ¿de acuerdo? esto es un factor común que tienes que entender luego hay un conjunto de elementos que son estructurales que son básicos y que te van a servir y después y con esto cerramos esta pequeña charla hay un conjunto de características específicas de cada mercado por ejemplo si trabajas con forex o con ccds pues tienes una característica que es que hay un spread que va en tu contra si trabajas con futuros no si yo trabajo con futuros y quiero entrar en 100-0-0 pongo una orden limitada y voy a ser servido a 100-0-0 en el mercado de cfds a lo mejor esto no funciona así luego estas características debo de conocerlas debo de aprenderlas pero son elementos que si bien tengo que conocer son secundarios lo importante los cimientos son los mismos tú te puedes formar sobre elementos estructurales del mercado que te enseñen a identificar la manipulación a identificar ventanas de oportunidad a entender la estructura de los movimientos del precio y después da igual con qué estés operando porque el ajuste lo harás muy rápido en el caso específico de trading de futuros nosotros enseñamos a nuestros alumnos a que utilicen el mercado de futuros como vehículo primario en su proceso de formación y específicamente un tipo de contrato de futuros que es el contrato de futuros del petróleo que es un producto bastante complicado complicado en el sentido de que tiene mucha volatilidad tiene movimientos muy rápidos está claramente manipulado que pasa que cuando aprenden a utilizar este vehículo cualquier otro vehículo les parece muy suave se han preparado para hacer algo que es muy profesional y después operar en acciones operar en CCDs operar en en otros mercados Forex por ejemplo es relativamente sencillo de hacer la transición pero no obstante tiene que haber una transición por ejemplo en el mercado de Forex no tenemos acceso al volumen solamente al volumen TIC que es una aproximación que nos habla de actividad profesional pero que no me dice exactamente el número de contratos que se han casado en unidad de tiempo cosa que si obtengo si opero con futuros así que tengo que hacer ciertos ajustes bien pues con esto concluimos hemos hecho una exposición de los distintos vehículos financieros algunas reflexiones que son importante hacerse sobre lo que necesito cuál es mi assessment cuál es mi situación inicial qué es lo que persigo qué es lo que hace que los mercados me parezcan interesantes y después ventajas e inconvenientes de distintos vehículos al final quizás la división más grande es si quiero hacer una gestión activa de mi capital si quiero operar activamente si quiero estar yo al frente o quiero hacer una inversión pasiva y si quiero hacer una inversión activa ahí sí que tengo que prepararme no hay más tengo que estar dispuesto a entrenarme a aprender a estudiar y a disciplinarme en cualquier caso estaremos encantados de poderte facilitar información sea cual sea tu situación y sean cual sean tus deseos si está en nuestra mano ten por descontado que estaremos encantados de compartir contigo esta información es un placer poder hacer estas reflexiones deseamos que tengan sentido para vosotros y que los podáis las podáis incorporar a vuestra propia en este caso estrategia de inversión nada más me despido de vosotros tenéis en nuestra página web y en el canal de youtube muchísimos webinarios que tienen que ver con lo que hemos comentado elementos estructurales cómo identificar ventanas de oportunidad cómo manipulan los profesionales los precios a los que podéis ir en búsqueda de esta información de estos elementos que son estructurales y que os pueden apoyar nada más un placer poder compartir esto con vosotros un abrazo muy muy fuerte y os deseamos un excelente trading y y y y y y y y Gracias.